¡Qué prisa! ¡Vamos, primero! ¡Vamos a todo trapo! ¡Nos aproximamos a la isla de Andros, Alexios! ¡Sí! Aquí podremos ver la tumba del mejor de los mil milones, Aquiles! ¡Estamos preparados! ¡Argueros! ¡Os necesitan! ¡Argueros! ¡F rather! ¡Argueros! ¡Arguero Hoffa! ¡No, si, que lo quiero! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Eso es una puerta? Nunca había visto nada parecido. ¿Cómo podría entrar? Me pregunto si... ¿Quién anda ahí? ¡Shalve! Dudar solo te empuja a la... A la tumba. Lo sé, Mater. Tu forma física ha mejorado y sabes lo que quieres, pero no tomas decisiones. Iba a hacerlo. Lo sé, pero en los momentos de duda es cuando se decide todo. Te toca. La lanza de Leónidas. Ya eres mayor. La lanza de mi padre es una carga pesada, pero... podrás con ella. He sentido algo. ¿Sí? Esta lanza... ¿Tiene magia? Lleva a cuestas un linaje muy poderoso. Un linaje de héroes fabulosos. Y esa sangre la llevamos tú y yo. Y nuestra familia. ¿Toda ella? Piensa en Leónidas. Piensa en Leónidas. Tenía un gran valor. Y su sacrificio fue enorme. Tú llevas esa sangre y la fortaleza que trae consigo. Podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor. Es el don de nuestra familia. Pero hay quien no lo comprenda. Algunos reconocen ese poder y quieren aprovecharse de él. Tratarán de arrebatárnoslo. No voy a dejarles. Lo sé. Eres un guerrero. Si seguimos avanzando, siempre avanzando, seremos intocables. Viene una tormenta. Deberíamos empezar a avanzar ahora. Mater. No me he olvidado de ti. 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 Por los dioses, ¿quién levantó esto? ¿Cómo puede existir un sitio así? ¿Cómo podría explicar esto a alguien como Marcos? Por allí hay algo brillante. ¿Cómo puede existir un sitio así? 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 Deimos... La Forja... ¡Lo sabía! ¡Has pasado demasiado tiempo en el Animus! ¡Estás muy débil! No lo comprendes. Esto confirma que Alexios no solo poseía tecnología ISU, sino que también tenía los medios para mejorarla. Imagina lo poderosa que podría ser la lanza. Puede tratarse de un hallazgo fabuloso, lo admito. Pero ahora yo soy la doctora y voy a cuidarte de ti. Ahora, a descansar antes de volver con Alexios. Como quieras, pero solo porque tengo cosas que hacer aquí fuera. Intenta despejarte. Lo último que necesitamos es que una líder de célula, en pleno efecto sangrado, nos ensarte con su lanza, pensando que somos tracios o hititas. Descuida, pero los tracios eran unos fiesteros. No olvides que somos un equipo. Te cubriremos hasta que termines con tu investigación. Ya lo sé. Kiyoshi aseguró ayer el loft y lo tiene vigilado. A Alana la tenemos investigando hechos históricos. Y yo estoy aquí para hablar contigo si el ánimo te deja confusa. Siempre profesional. Doctora, ¿cómo te sientes ahora que estás más cerca que nunca de la vara? Creo que es muy importante, pero los templarios y los asesinos ya encontraron varas del Edén en el pasado. Si no recuerdo mal, Nikola Tesla asaltó uno por los aires en Rusia. Esta vez es diferente. Si lo que vi en Egipto es cierto, esta vara no controla mentes. Controla las leyes de la física. El tiempo. Imagina reescribir las leyes del universo. La lanza que encontraste está aquí mismo y no hace nada. La lanza está ligada a un linaje. Leónidas, Alexios y Deimos. Cassandra, quiero decir. Estaban conectados muy íntimamente a ella. ¿Seguro que puedes usar la vara de Hermes? No, pero si los templarios la encuentran, no pararán hasta dar con alguien que pueda. Bueno, ¿qué te parece por ahora mi nuevo Animus? ¿Dices nuestro nuevo Animus? El equipo es de Abstergo. Pero yo calibré su vida digital. Es la variante Brahman del prototipo de la consola del Animus con funciones amplificadas. Y es ultraportátil, aunque su potencia de cálculo supere a la de la NASA y el CERN juntos. No, no, no. El centro del universo, cerca 400 AF. Fascinante. Laila, ¿no te parece increíble que vayamos a conocer a Heródoto? No, se enrolla como las persianas. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Lo que veo como Alexios encaja con tu investigación. Calibre el Animus para usar lo que tenemos del libro como referencia. Ese libro es una obra perdida de Heródoto. Puede decirse que él inventó el concepto de historia escrita. Y hay otros personajes que también encajan. Cleón, Pericles... Yo me uní a los asesinos para poder conocer el pasado de primera mano. Muchos dirían que para hacer justicia o saltar por los tejados. Pero la historia también mola. He sido una enamorada de la historia desde que mi abuelo me contaba historias del suyo en Irlanda. Era marino y aventurero. Ahora puedo continuar la tradición familiar. Me siento afortunada. La fortuna te la labras tú. ¿Por qué no dejan de repetirme eso? Ya he conocido a Heródoto, pero no sé gran cosa sobre él. Es fantástico. Sus historias se consideran el libro de texto más destacado de la Grecia clásica. Mucha gente ha consagrado su carrera a analizar sus palabras desde otra perspectiva. Verlo en su propio mundo, paseando por la polis y... Perdóname, es que es un poco mi héroe. Eres una groupie, ¿puedes? ¡Sí! Bueno, te dejo trabajar. Si necesitas cualquier cosa, avísame. Las águilas están bien, pero un mono de mascota molaba más. Me pregunto si los gemelos Fry reconocerían Londres hoy en día. Un tejado es un tejado. ¿Qué tal va por ahí fuera? Bien, no se ven amenazas. Me alegra volver a trabajar contigo. Nuestras formas de trabajar son compatibles. ¿Sigues enfadado por la última intervención con Abstergo? Lo siento, no me di cuenta de lo empinadas que eran las colinas de Quebec. Pero tú nos salvaste con tus reflejos de Yakuza. Perdón, ex-Yakuza. Estamos vivos y las heridas han cicatrizado. Eso es lo importante. Claro, volveré al Animus y seguiré el rastro que dejó Heródoto para encontrar la vara. Pero hay tantas posibilidades, tantas opciones. Es imposible saber cuáles son las correctas. Tú dirigías parte de la sección japonesa. ¿Qué harías? Avanzar paso a paso, observar antes de actuar. Eso o matar a todo el mundo y buscar las respuestas en sus bolsillos. Tú decides. Gracias por cubrirnos, Kiyoshi. Te dejo trabajar tranquilo. Informaré si Abstergo se deja caer. Parece del Cer de Echelon. O del Forz. Una pena que nos tuviésemos que ir sin tomar unos caribús. ¡Ah! ¿Seguro que quieres volver a entrar en el Animus ahora? Me da la impresión de que vas a estar un buen rato. Sí, estoy lista para volver con Alexios. Muy bien. Yo te cubro las espaldas. Pues, iba a volver con Alexios. ! ¡Ah! Pues, vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Leónidas sabía que existía este lugar? ¡Hora de hablar! ¡Vamos! 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 Quizá debería volver con armas mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.